Aquí empieza el grupo, en la SER. Un programa con el Allioli y el Mojo Picón de la radio. Con Silvia Abril y Toni Acosta. ¡Siempre empezamos bailando! ¡Hola Silvia! Un poquito más, un poquito más. Es que hace tres semanas que no salgo. ¡Ay, sí! Has estado como muy metida en tu casa, ¿no? Sí, es que con lo del coronavirus, chica, me he metido en cuarentena porque tuve una tos seca. Sí. Un poco de décimas. Yo... Y dije, ¿sabes qué? No voy a llamar a nadie. Nos reímos, pero... Un poco de susto hay por ahí. Ya hace rato que hay un poco de susto. Un poco de susto, sí. Un poco de psicosis. Y toda esta semana, las noticias que ha habido esta semana, ¿no? Que han sido... Sí, y muchas noticias. Venga, Silvia. Sobre muchas cosas. Venga, además. Que vamos a hablar de cosas súper interesantes, pero yo quería proponerte una cosa para empezar el programa de hoy. Buenas noches, Toni Acosta. Buenas noches. Gracias a nuestro público que hoy vienen súper animados. Lo primero es que aplaudan. Y tú tenías un sistema para que al aplaudir sonara más. Es que hoy, como somos 700, de nuevo estamos en el estudio grande. ¡Hacedse sentirse! ¡Venga! Pero yo les decía, ¿para qué parar? Si damos 1400, podemos aplaudir con efecto doble. ¿Cómo sería? Tú aplaudes una vez y al abrir los brazos para coger otra vez carrerilla, aplaudes con el otro. Ahí estamos. El aplauso de 700 personas se convierte en un aplauso de 1400. Hay que quitarse los anillos. Lo podéis probar, ¿eh? Hay que quitarse los anillos. ¿Sabéis lo que me gusta mucho del público americano cuando veo algún programa así de allí? Que gritan mucho. O sea, que el público grita. Participa de seguida. Pero igual les pagan. ¿Qué va? ¿Qué les van a pagar? Lo que pasa que... Igual sí. No, hombre, no. Yo estuve en el programa de Ellen y a mí no me dieron ni un duro por estar de público. Ni un dólar. Es tan guay. ¿Sabéis que estuve en el programa de Ellen y la sacaron a bailar? Igual no saben ni quién es Ellen. Y él fue a bailar con ella. Ay, Dios. Sí, claro, por favor. Ellen DeGeneres, cógelo, cógelo. No, no, ahora no puedo. Igual es Ellen. Ya me gustaría a mí. Bueno, el público americano mola mucho. Luego la sociedad americana es un asco. Y el presidente ya ni os cuento. Pero el público americano mola. Un día hacemos el programa en inglés y traemos público americano. Yo les voy a proponer que hoy seáis un poco americanos. Venga. ¿Os parece? Pero hacedlo así, ¿eh? Y tenéis que decir cosas como... Oh, my God. Oh, my... What the fuck. ¿No? Todo el rato. Cada uno que diga lo que quiera. Oh, my God. Organizados. ¿Tenéis a Ana? God damn you. Sí. Me hacé un montón. Oh, my God. God damn you. Fucking God. Amazing. Amazing. ¿Les gusta mucho? So fucking amazing. Sí. Y también les gusta mucho awesome. Awesome. Que es awesome, pero en inglés. Awesome. Has mejorado muchísimo tu inglés. Claro. Awesome. Awesome. That's awesome. Yeah. Bueno, yo quería hablar un poco de esto también en este programa, que es yo y la fama. Lo voy a titular un poco así. Muy bien. O la fama y yo. Porque el burro siempre va delante. En mi caso no. Yo cuando quiero recalcarme yo, digo yo y lo otro. Mi madre siempre dice... Yo y Silvia Abril. Mi madre te diría, el burro delante, hija, el burro delante. Ya, pero yo... Ah, yo soy el burro. Claro, es que estaba tan intensa ella con ella misma que no lo pillaba. ¡Ese fucking público! That's awesome. Awesome. Bueno, querido público, estamos esta noche aquí, esta madrugada, esta mañana, esta tarde, esta siesta. Es que, a ver, yo quiero contaros, porque esto es interesante para nuestro grupo, que caminar con Silvia, entonces tú ves tu termómetro de fama. En este momento Silvia es mucho más popular que yo y es divertido, ¿eh? Perdón, eso es según tú. No, no, pero es que tengo que contar la anécdota del restaurante porque dijimos, hay que contar esta anécdota y yo la quiero contar. Entonces vamos a comer. Yo no sé qué anécdota es, ¿eh? Sí, ahora te la recuerdo. ¡Ay, sí! Yo sé cuál es. Y entonces viene una señora que quería saludarnos, que es fan, ella, y le dice a Silvia, bueno, me gusta todo lo que haces. Entonces, tú, refiriéndose a mí, menos mal que has vuelto. En los 90 tuviste un bajón, pero ahora has vuelto. Y yo la miré pensando, pero si yo en los 90 no estaba ni en Madrid ni en la actriz. O sea, Beatriz, ¿cuántos años piensa ella que yo tengo? ¿Cuánta información contiene ese mensaje? Menos mal, pero lo dijo muy educada. Tú me encanta todo lo que haces, tú menos mal que has vuelto. Porque en los 90, allá por los 90, tuviste un bajón. Estabas muy arriba en tu casa, ¿no? Con los deberes. Pero se recuerda mucho aquel examen de matemáticas. Tenía que haber... ¡Uh, este es público americano! Tenía que haber concretado qué examen hiciste de matemáticas, te coronaste allí, luego tuviste un bajón, ¿no? Bueno, pero es como son curas de humildad. La selectividad no te hizo mucho favor, no fue una serie que viera mucha gente, ¿no? Pero has vuelto. Bueno, he vuelto, he vuelto con ganas. Oye, y aquí te aplaudimos tu vuelta. Gracias, gracias mucho. Entonces, y otra anécdota, ¿qué te colocan en tu lugar? Porque tú dices, bueno, yo llamo a un restaurante y digo, bueno, reservar una mesa. Y dices, ¿a nombre de quién? Y tú piensas, un poquito. Eso no te lo compro. Porque haces como que no, pero piensas un poquito. Pues, de Tony Acosta, a ver si te dan una mesa, un poco mejor. Y dices la que lo recibe. Vale, te apunto Tony. Ojo, que yo pensé, o sea, no tiene ni puta idea. Y lo peor es que voy a ese restaurante muchísimo. O sea, que no es un restaurante que no me conozcan. Vale, te apunto Tony. Que es terrible que fue diciendo, no me ha reconocido. No me ha reconocido nada y encima me escribe el nombre mal. Ah, ¿sí? Que es ya la cura de humildad. Pues eso me pasó seguidísimo. Seguidísimo, lo de los noventa y lo de Tony. Pero piensa que es por tu bien. Sí. Es por tu bien. Para mantener yo mi intimidad. Para no ser tan gilipollas como soy yo. Porque yo, por ejemplo, me he vuelto muy gilipollas. ¿Sí? Sí, la gente me reconoce, no me reconoce, me admira más que Andreu. Es fuerte. Y él lo lleva fatal. Eso es verdad, yo esto lo he vivido. No se lo cree nadie, no esto. Pero eso es verdad. Últimamente... Te dicen tú muy bien, tu marido. O dicen... En los noventa. Vamos los dos y hace... Me encanta todo lo que haces. Bueno, tú también, ¿eh? Y lo lleva fatal. Cuando dicen... Bueno, tú también. O... Es que me gustaba a ella. Lo lleva fatal. Lo lleva mal. En cambio, cuando a él le saludan y a mí me ignoran porque no me reconoce... Lo lleva bien. Él sí. Y lo más terrible que me ha pasado es... En un aeropuerto, un segurata decirme... ¡Mira a la niña de Shrek! Yo vestida para ir a París con mi chico, o sea, con Andreu. Con Andreu. Súper mona para hacer uno de nuestros primeros fines de semana afuera. ¡Ah, vamos a París! Y me dice... ¡Mira! ¡La niña del Shrek! Y yo hago... No llevo ni falda tablada gris... Ni chaqueta. Ni el diente negro. Ni el bigote pintado. ¿Dónde está el fallo? Bueno... Es que la fama es difícil de gestionar, ¿eh? La fama cuesta. Y aquí es donde... Bueno, ¿ves cómo soy de los ochenta? Sí, eres más, sí. Es una serie que había. ¿Sabes lo que llevo yo peor? Que te digan... Que te digan... Oye, te dedican a lo que te dedican, ¿no? Pues todo tiene un precio. Sí, que yo no sé. ¿Eso qué se refiere? ¿Que te saques fotos con ellos? Todo el rato. Pero bueno. Ya hablaremos otro día de esto. Que es muy aburrido. Era por apuntar esos dos apuntes. Y ahora vamos a ir a nuestro grupo. Porque han hecho un experimento. No sé si alguien de nuestro público ha participado en este experimento. Pero es hacer un relato. Yo no he querido escuchar el relato. Yo tampoco lo he querido escuchar. No sabía ni que existía por no saber. Porque llevo una semana fuera del país en cuarentena. Es verdad. Me fui a esquiar a Italia. En qué mala hora, al norte de Italia. Que se ha quedado allí. Y allí me he quedado. No tiene el coronavirus, ¿eh? Y mira que busqué en tiendas, ¿eh? Por favor. Escusi, escusi. Un po de coronavirus. Camisetas, todo. Y nada, nada. Y nada, nada. Entonces, vamos a ir poniendo el relato. Vale. Y yo lo que sí he pedido es que hagan un par de pausas. Para que tú y yo comentemos. Venga. Si necesitas coger apuntes, como hoy no has escrito nada. Perdona, he hecho un fucking... Perdona. He hecho un... He hecho un plano de mi habitación. Ah, sí. Pero eso para qué era. ¿Ibas a hablar de Andreu? Quiero comprar unas literas y no sé si me caben. Bueno, entonces, el relato empieza. Aquella mañana Silvia se levantó sobresaltada y decidió llamar a Toni. Yo encuentro mucho sentido a este relato al inicio. Sí. Tú te levantas sobresaltada durmiendo al lado de Andreu, pero me llamas a mí. Sí. Yo lo entiendo. Claro. Y lanza audio. Pero cuando desbloqueó su móvil, se encontró algo aterrador. De repente tenía un mensaje de Jordi, el niño polla. Al abrir el mensaje, su cara se quedó con la boca abierta. En él decía, dos puntos, ¿dónde está mi coca? El mensaje era muy confuso. Hasta llegó a pensar que podía ser una mala broma de muy mal gusto por parte de Broncano. Pero... Pero tenía sus dudas. Porque la noche de los Goya... Al hacer el striptease en los Goya, le llegaron muchas propuestas de trabajos comprometedores. La primera sorpresa fue cuando le llamaron en el timbre de su casa. Era el niño polla, que como no le contestaba a su whatsapp, quería ir a verle a la cara. Aquí tenéis un guión para una película que quiero que protagonicéis a Andreu y tú. Le dijo Jordi entregándole un pequeño cuaderno. Y se tropezó. No cayó al suelo porque se estaba sujetando con... Un gran imán de energía electromagnética. Muchas cosas que comentar. Pero ya está, así se acaba. O sea, que este es mi programa también, ¿no? Claro. Y te llevan un guión a tu casa para que hagas tú y a Andreu. Yo estoy indignadísima. ¿Quién es el niño polla? Pues no tengo ni idea. Espero que no sea Andreu. Pero ¿alguien sabe quién es el niño polla? Sí, hay una que se ríe mucho. Tienes que contarnos quién es el niño polla. Sí, por favor. Mira, Ana, por favor, levántate. Ana, haz algo, cariño. Estira el brazo. Ana, haz algo. Tenemos hoy a Ana, estudiante. Que no te pagamos, pero oye. Estudiante de comunicación que se ha ofrecido voluntaria. ¿Eres estudiante de comunicación, Ana? De periodismo. Todo el rato vas a estar en práctica. Claro. ¿Vale? Venga. Cuento, es una breve historia que es que ese hombre se dedica a hacer películas pornográficas. Ya está. ¿El niño polla? Pero es un hombre. Qué raro porque por el nombre... Sí, sí, bueno, un chaval joven, vaya. Ah, y le llaman el niño polla. Claro, porque empezó joven. Y entiendo que tiene un miembro considerablemente... Hombre, si se dedica a hacer cine porno. Pero qué es... Qué susto para todo. Pero qué es útil con el nombre, ¿no? El niño polla. Bueno. Vale, vamos a ver. Entonces... Oye, pero qué bonito esto que han hecho, ¿no? Los del grupo, perdona, ¿eh? Le hablo como afectada. No, pero de verdad que mola porque además... Cada uno sabía, cada uno iba dejando una frase. Pero no sé si lo habéis captado, que ha habido de casi todas las comunidades de España. No, que va, no lo han captado. Habla una canaria, habla una andaluza... No he escuchado catalán, el acento catalán no he escuchado por ningún lado. Pues mira que tienes fans. Y me ha faltado vasco. Pero bueno, oye, muy bonito, me ha llamado mucho la atención, quería verle a la cara. A la cara, yo he apuntado lo mismo en vez de en persona. Pero es un fallo porque se nota que duda al final y quería decir en persona. ¿Seguimos? ¡Ah, hay más! ¡Claro! ¡Ah, no se acaba aquí! No, no, se acaba. No, se acaba. Seguimos, seguimos. En ese momento, Toni apareció por la puerta. Después de una noche de resaca y con un cuchillo en la mano. Entre las dos, habían matado a Andreu. Las dos se quedaban mirando al niño polla. Sabían qué tenían que hacer. El problema era qué iban a hacer con el cuerpo de Andreu y el niño polla. ¿Qué estarían trabando? Lo primero era lo primero. Así que cogieron al niño polla y... Y con su herramienta y la ayuda de Mel, cavaron un hoyo en el jardín de atrás para enterrar el cuerpo. El hoyo que hicieron era tan profundo... Que tiraron el cadáver de Andreu y cuatro más que tenían por ahí que no sabían dónde meter. Pero luego... Se dieron cuenta que el perro podía hacer agujeros y la podrían descubrir. Así que... Mientras que excavaban, encontraron un catálogo de Victoria's Secret y dijeron... Pues ya hemos echado la tarde. Así que nada. Dejaron ahí a Andreu enterrado medio con las piernas y todo fuera. Cogieron al niño polla y se fueron a pasárselo bien los tres. Fin. Fin... Que vinieron los policías y las enchironaron en Málaga. En una cárcel en la que hicimos... Hombre, en Málaga tenemos amigos. Claro. Y en amigos en una cárcel. No, no, por eso. En la cárcel de Málaga que tenemos amigos. Está bien. Oye, un aplauso para esta nueva sección y creativa. A ver, yo estoy un poco fascinada. Yo la llamaría re-la-tos. ¿No? Sí. Sal-va-jes. ¡Eh! ¡Uh! A ver. No, no, quiero comentar esto porque... Yo me lo he visto, yo me lo he visto. Me encanta la gente que cree que tú... Es que a Andreu le vamos a dar miedo. Hombre, a mi Andreu... La gente cree que tiene miedo ya. Yo no quiero que muera, hombre, no. Pero ¿por qué lo asesinamos? No sé, pero además dice... ¿Cuál es el móvil? Enseguida... 6-7-7-40-40-82. Vamos a ver. ¡Ay! ¡He dicho el teléfono de Andreu! No, hombre, no. Por favor, lo he dicho. La madre que me parió. ¿Podemos tirar para atrás? Eso es mentira. Ya la conozco. No, que lo he dicho. Cortar, cortar. ¡Uh! ¡Poner risas! Vamos a ver. ¿Qué digo? Matamos a Andreu. Sí. Y tú no sientes pena ni nada. Claro que siento pena. No, sino que vamos a enterrarlo, ¿no? Digo, según esta gente que ha hecho el relato. A mí, mi personaje me parece que no es verídico. No, ¿verdad? No, no tiene empatía ni con el cadáver. No, no tiene empatía ni con el cadáver. No, no tiene empatía ni con el mío que llegó ahí con un cuchillo. ¡Ya! Pero tú... Y dices con cara de resaca. Perdóname, querida. Se ha tomado para llegar con un cuchillo. Perdóname, pero tú tienes antecedentes. Por la serie. Ni que sea en la ficción. Claro. Las señoras de Lampa. ¿Cuántos litros de sangre se han gastado en esa serie? Yo te he dicho, te voy a decir una cosa. En el siguiente programa, o en un programa que viene, vamos a invitar a la actriz que matamos. ¿Vas a traerte amigas y compañías de trabajo? Sí. Me chifla. ¿Verdad? ¿Te puedes traer a la de...? ¿Puedo pedir? Venga, puedes pedir. ¿Lo intentas? Venga. La de los rizos, la... Marta Belenguer. Merenguer. Belenguer. ¿Cómo es? Belenguer. Ay, yo le llamo siempre Merenguel. Ay, ya le va a gustar. Venga, pues te la puedes traer. Lo intentas. Me la traigo. Si se viene, genial. Voy a intentarlo. Vale, pero yo quería... ¿Queda relato o el relato terminó? Que queda un cacho. Ay, siga, ¿eh? Pero después de dos meses haciendo un túnel con una cucharilla lograron salir. Y había que deshacerse de los cuerpos, por lo que decidieron... Hacer hamburguesas. Y las llevaron al programa para repartírselas al público ricas hamburguesas. Entre el público había un... Uno que daba premio, o sea, la mejor comida, la cual fue entregada a una estrella Michelin. De repente se escuchaba el teléfono de lejos. Mientras iban entrando se iba escuchando el teléfono, pero no lo encontraban. ¿Dónde estaba el teléfono? Poco a poco se fueron acercando. De repente, Toni tocó. Lo paró. No era el teléfono, era el despertador. Le tocaba levantarse para ir a trabajar. ¡Buf! ¡Qué pesadilla! ¡Bravo! Como en Los Serranos. Esto es una serie. Los Serranos acababa así, ¿no? Siendo todo un sueño, ¿eh? Sí. Qué fuerte. Podríamos poner esa canción que seguro que no tiene derecho, que es de Fran Perea. Uno más uno son siete. Fran Perea no tiene derecho a nada. ¡Oh! No, hombre, no. Le quitaron con eso a Fran Perea. En la Constitución le quitaron los derechos a Fran Perea. A Fran Perea, pero ¿qué te pasa hoy? Y ya viene a meterse. Con lo majo que es. Me meto con la gente que quiero porque sé que no me lo va a tener en cuenta. Voy a traerte también a Fran Perea de invitado. Que no me meto a la gente que quiero porque no me lo va a tener en cuenta. Que te metes a la gente que quieres. He querido hablar de cómo una palabra puede cambiar el sentido de una frase. ¡Es el público americano! Oye, por cierto, me parece una maravilla esta idea del grupo. ¿De quién ha sido la idea? Yo creo que ha sido de nuestra administradora. Genial. Pues ahora que busque producción y montamos la película. ¿Qué os parece la idea, público americano? ¡Sí! ¡Hay película, hay película! Yo creo que en vez de audio, lo que podemos hacer es una telenovela, radionovela. Eso existe. Pero si radionovela ya lo hemos hecho. Lo guay es hacer la película. O sea, pero así, de cachipurri con el móvil. Vale. ¡Vamos a matarte, Andreu! Vale. Se da mucha risa. De acuerdo. Yo creo que estaría la realización a la altura del guión. Vale. ¿Os parece? Me parece genial. Igual aquí hay una pata creada. ¿Hay alguien que haya participado en el guión? ¡Ah, bien! Tenemos testimonios, tenemos autores. ¿No? Aparte, sí. Ana, por favor, ¿te puedes levantar con el micrófono? Y busca a alguien que haya participado. Y si no hay, que se lo invente. A ver, buenas tardes. Pero dale espíritu de periodista, Ana. No te vayas. Venga, pregunta. Hazles preguntas, Ana. Son ellas. Es que son las dos de la mañana y estoy súper cansada. Bueno, normal. Venga. Pregúntale cómo se llaman. ¿Cómo os llamáis? Alicia. Candela. ¿Y habéis participado en el guión? Eso, eso. No, pero es que estamos aquí sentadas al lado del primo del niño polla. ¿Qué dices? ¿Cómo? Vale, tengo exclusiva. Silvia y Toni tengo exclusiva. Madre mía. Dice tengo exclusiva. Es que somos de Ciudad Real. Y el niño polla también. Es de allí. Su madre le obliga a abrigarse, ¿eh? Ajá. De salir de casa. De cintura para arriba. Y para abajo. Pero una cosa, tú como primo de él, ¿los dos trabajáis en el mismo sector? No. ¿O tú le haces de representante? Exacto. De representante. Esto ya se le veía venir a él. Desde pequeñito. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Esto es vocacional. Esto tiene que ser vocacional. O sea, ¿qué quiere ser de mayor actor porno? Sí. Porque mírame el miembro. Porque no sirve para nada más, ¿no? Igual sería. Claro. Bueno. Dejamos este tema y pasamos a las palabras más asustadas. Sí, vamos a las en nuestro... ¿En nuestro grupo? Sí. Venga, vamos allá. Las tengo. Por ejemplo. La primera, bot. No, pero lee la introducción. Palabras más usadas en el grupo. No tiene validez estadística ni incluye términos habituales como saludos, agradecimientos, grupo, programa, ¿vale? Vale. Son palabras que se utilizan mucho. Y la primera, como ya he desvelado hace unos segundos, es bot. ¿Por qué? Porque la han utilizado 2.272 veces. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Me encanta dejar a Silvia así en el aire. Bot. Porque nosotros en nuestro grupo tenemos bots. Ah, claro. ¿Qué son? Para qué. Para que el niño polla no cuelgue fotos. Claro, claro. Entonces ya... Y se usa mucho el término bot. Es un filtro. Exacto. Debe ser como un filtro, ¿no? Eso es. ¿Cuál es la segunda palabra que más se utiliza en el grupo? Joder. ¿En serio? Fuck. O sea, fuck. Fuck. Hoy sería fuck, ¿no? Sí. Fuck. Sí. ¿Cuántas veces? 1.616. De momento, pero seguro que con los chinchones que son ya la han colgado 700 más. Sí. Siguiente. Amor. Me encanta. Eso es bonito. Que en el tercer lugar aparezca la palabra amor o hay mucho ñoño o hay mucho amor de verdad. Yo me voy a poner muchas veces amor, 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 para que suba un poco. Claro. Amor, 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 amor. Pero si ya está bastante en el ranking, está solo... Digo amor muchas veces. Esta te diré que está solo a 8 votos de... que no son votos, ¿eh? Es frecuencia de joder. Fíjate, pues joder y amor a veces van de la mano. Sí. Joder, cuánto te quiero. ¿Cuántas veces has dicho, joder, es que cómo te quiero? Claro. ¿No? Pero ya eso no es amor. Para lo imbécil que eres. Es quiero. Claro. Pero es amor y es... Palabras más usadas. Joder, cuánto amor... Bueno, vale. Esta sí. Siguiente. Gato. Sí, gato gana a perro. Ostras. Fíjate que tú y yo tenemos perros, pero gana gato. Bueno, pues era una cosa de... Yo veo que todo está relacionado, porque la siguiente es cama. Cama, gato, amor, joder. Yo lo veo. Cama, gato, amor, joder. ¿Eso habla un poco de cómo está el grupo? Sí, siempre súper cachondo. Ostras, pues no, la que viene yo no la quiero decir. Pues te toca. ¿En serio? Sí. Coño. ¡Ay, ya la he dicho! ¿Ves? Eso. Esta es una también muy utilizada. Mil veces. Y por fin llega perro. Perro. Perro 915 solo, ¿eh? Yo lo que no le encuentro es ningún sentido. Yo tampoco. No hay un orden, ¿no? Se ve que no se habla de lo mismo. No. Vot, joder, amor, gato, cama, coño, perro. ¿Culo? ¿Pedopis? No. ¿Culo? Luego. Canción. Sí. Que también es bonito. Muy bien. ¿No? Y la última es... Que me parece que sale con muy pocos votos para todo lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Sexo. No, está en la décima posición. Sexo. Cinco y seis. Yo he hecho de diez. Seis tienen que ver con estar cachondo. Ya. Pues tenemos un grupo bastante necesitado. Sí. Yo pensaba que se hablaba más de comer, pero se ve que se habla más de sexo. De comer, de dormir. Sí. Incluso si mucho me aprietas de drogas, ¿no? Siendo un programa tan tardío. Ya. Pero no, no, no. No, no. Son sanos. Sí. Son sanos y van faltos. Son sanos y van faltos. Y adoran a los animales o se los comen, porque no creo que hablen de gato y perro. No, adoran a los animales, seguro. Bueno, ¿de qué más vamos a hablar? Porque nos estamos quedando sin temas. Pues... ¿Qué te apetece hablar? No, yo te quiero hacer una pregunta. Vale. Porque como he estado quince días fuera de España con lo del coronavirus, ¿te dieron el fotogramas? No me lo dieron. ¿No te lo dieron? ¿Cómo fue la gala? No hubo gala. ¿Cómo? No, no. Fíjate que nos sacaron las noticias y todo en el hola, en las noticias del corazón. Se suspendió la gala porque hubo mucho viento. No, pero... Pero ¿dónde se celebraba? A ver, me va a dar un poco de la risa porque se celebraba en el retiro. Yo no había oído que pasara esto nunca. No, a ver, dentro del retiro, en el Florida Park, y de repente un temporal que parece parte del relato ese de nuestro sueño, empezaron a caerse árboles y decidieron clausurar el retiro. Ya había gente dentro maquillándose y poniéndose guapa y no sé, tuvieron que ir y nos tomamos una cerveza. ¿Y tu premio fue una cerveza? Con mis amigas me lo pasé súper bien. Oye, pero, oye, pues casi que es un gran premio. Y entonces... Hombre, no, mola más el fotógrafo. O sea, no, creo que lo divertido es que supimos darle la vuelta y tomarnos una caña y reírnos mucho. Pero, una cosa, ¿cómo te avisan de que se suspende la gala? Si la tormenta se produce por la tarde, dices, no, hubo un temporal por la tarde, empezó ya por la mañana. Esto todo depende del ayuntamiento, ten cuidado con las fiestas que organizas, que el ayuntamiento te las corta así, de repente. Te las puede escapar, ¿no? Si ves un temporal... No la organizes en el retiro. Y lo mejor es que a todo el mundo le decía, se han cancelado los fotogramas y todo el mundo me decía, por el coronavirus. Claro, claro. Pero todo el mundo, nadie dijo, por un temporal de viento en medio de Madrid que caen árboles y te puedes matar. Oye, pues te voy a hacer una cosa. Si le hubiera caído un árbol a algún actor, yo lo hubiera agradecido. Bueno, tenían que haberle caído el árbol a las otras dos nominadas conmigo. Claro, mira, yo me hubiera cargado... Qué horror. Te lo hubieras llevado, cariño. Sí. Y yo igual tendría un papel en una ficción. ¡Venga! ¡Hasta la semana que viene! 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 ¡Gracias!